En este video te mencionamos cuando cambiar el radiador de un auto. La mayoría de los radiadores de automóviles durarán la vida útil de su vehículo, sin embargo, hay circunstancias en las que deberá reemplazar el radiador para mantener el automóvil funcionando de manera segura. Debe considerar un nuevo radiador si ha actualizado el motor del automóvil para producir más potencia. Un motor más potente emite más calor, por lo que necesitará un radiador mejorado para manejar la mayor producción de calor de manera efectiva. Un radiador bien mantenido debe durar al menos 3 años y hasta 8 a 10 años. ¿Qué podría hacer que mi radiador falle antes? Otras partes del sistema de enfriamiento del automóvil, como las mangueras y otros componentes, pueden fallar. Si el daño no se nota lo suficientemente pronto, el radiador mismo puede dañarse. Por ejemplo, si una manguera presenta una fuga, el refrigerante se escapa del sistema de enfriamiento. Cuando el refrigerante no circula a través del sistema de enfriamiento del automóvil, esto tiene un efecto de flujo en el motor y el radiador y puede provocar daños debido al calor. El radiador de su automóvil también puede fallar cuando se acumulan desechos y obstruyen el radiador. La corrosión también puede acortar la vida útil del radiador de su automóvil. Esto puede evitarse mediante el mantenimiento regular del sistema de refrigeración y asegurándose de utilizar siempre el refrigerante correcto para su automóvil. El radiador también puede resultar dañado por la corriente parásita. Siempre se debe realizar una prueba de corriente parásita al instalar el radiador. La corriente parásita puede ocurrir cuando se modifica el sistema eléctrico o después de la instalación de accesorios eléctricos del mercado de accesorios. Suscríbete para más vídeos.